La empresa encuestadora MIR presentó su más reciente estudio sobre la aprobación de gestión de los gobiernos de América. El estudio refleja que el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, se mantiene entre los mandatarios de la región con mayores aprobaciones de su gestión. Está el presidente Daniel Ortega de Nicaragua con una aprobación de 76.6% en esta encuesta. Es interesante mencionar que el presidente Ortega está en su cuarto periodo presidencial ha sido reelegido tres veces. Su primer periodo se inició en el 2007, en enero del 2007. La primera medición que nosotros hicimos de la aprobación de gobierno del presidente Ortega daba 35.9. Él ganó con 37.2, o sea, casi un punto y tanto, unos puntos cinco menos que la proporción con la que había ganado. La variante es que la aprobación es toda la población, no sólo los que van a votar, sino toda la población. Entonces él inicia con 35.9 y hay que decirlo en medio de una campaña mediática en contra de ese gobierno feroz, feroz y en donde se trataba de potenciar al máximo los fantasmas de los 80. Comienza Nicaragua, el gobierno del presidente del Frente Sandinista en el 2007 con un nivel de aprobación relativamente bajo, 35.9, en medio de una guerra mediática feroz, sin embargo, logra revertir la situación. De igual manera, en el índice de gestión de gobiernos, el presidente Daniel Ortega mantiene un alto nivel de aprobación con el 90.3%. La capacidad de gestión es una construcción propia nuestra, de los MIR consultores, que se basa en cinco variables, que es el conocimiento que el gobierno y los gobernantes tienen de los problemas del país y de los problemas de la población, por supuesto, la capacidad para resolver esos problemas, la resolución oportuna que le dan a los problemas de la población, la comunicación que mantienen los gobernantes con la ciudadanía y la confianza que generan en la población. De esas cinco variables sacamos un índice que lo llamamos índice de capacidad de gestión. El presidente Ortega en Nicaragua, 93%, muy bueno. El estudio también refleja la aprobación de los gobiernos con respecto al rumbo que lleva el país, donde la población aprueba al presidente Daniel Ortega entre los más positivos de la región. El presidente Daniel Ortega, los nicaragüenses, en un 75.8% consideran que lleva al país por el rumbo correcto. Analistas políticos de nuestro país que participan en la presentación de la encuesta destacaron los altos niveles de aprobación del presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Daniel Ortega es el líder indiscutible de la revolución popular sandinista y se evidencia su liderazgo en el comparativo de las Américas en el tema de gestión de gobierno con un 76.6% de aprobación. Eso se debe a que los nicaragüenses tenemos confianza en el modelo de nación. Reconocemos en Daniel su sensibilidad por la visión de los problemas del país, asimismo la prioridad para solucionarlos. Las estrategias de desarrollo y las garantías a futuro que tiene la visión de nación, la complementariedad, el crecimiento, el emprendedurismo, la inclusión, la igualdad de oportunidades. Los modelos de gobierno que gozan de mayor aprobación es que han comenzado a hacer las cosas distintas rompiendo los esquemas tradicionales de la democracia aceptada comúnmente. Es decir, la democracia en realidad no es solamente un proceso electoral, es participación ciudadana, es atender las necesidades de los ciudadanos, es vincularse con la comunidad, es la gestión local descentralizada, es la capacidad de atender las necesidades de los sectores más vulnerables. MIR es la primera vez que logra realizar encuestas de manera presencial en 12 países de América, donde se entrevistaron 6.221 personas. En el resto de las naciones, el estudio se realizó a través de métodos de investigación basados en encuestas públicas. José Miguel Fonseca, Multinoticias.